Música Hola amigos de Youtube, esto es Fifadro y aquí estamos una vez más en un nuevo video Y estamos una vez más en un nuevo sorteo porque la gente me ha pedido mucho que sortee monedas, que regale monedas Y bueno, aquí lo tienen, un sorteo de un millón de monedas, nada más y nada menos Que los requisitos serían darle like a este video, así que ahora reventar el botón de like Suscribirse a este canal, así que si eres nuevo ya sabes, suscríbete y estarías participando Y por último comentar una sola vez en lo que es la parte de comentarios Poner yo participo y bueno si quieren poner algún mensaje lo ponen Pero solamente una vez deben comentar Así que los ganadores serán 4 ganadores de 250.000 monedas cada uno Y la fecha de finalización del sorteo sería el miércoles 15 de julio del 2015 Bueno así que les deseo mucha suerte a todos, que ganen los mejores Bueno y aquí estamos con el primer tradeo que voy a mostrar en este video Por supuesto con Otamendi buscándolo en 44.000 monedas alrededor de lo que es la puja Entonces que vamos a hacer nosotros, vamos a ficharlo por 35.000 monedas Lo pueden buscar a ese precio porque le vamos a sacar 10.000 monedas a cada jugador Les voy a explicar un poco por encima lo que es este tradeo para que ustedes lo puedan hacer Y para que no pueda cagar el tradeo por así decirlo Porque a veces cuando subo un tradeo por ejemplo Una vez subí de formas físicas, condición física Y toda la gente empezó a fichar condición física y no había ninguna en el mercado Entonces eso influenció un poco lo que es el tradeo Entonces aquí les voy a mostrar de un jugador solamente Pero ustedes lo pueden hacer con Naldo, con Terry, con Fabregas Con varios jugadores que no superen los 100.000 monedas de lo que es puja o de lo que es compra ya Entonces como ven aquí estoy pujando por Otamendi en 36.000 monedas o 35.000 monedas aproximadamente Entonces que vamos a hacer nosotros Vamos a tratar de llevarnos todos los Otamendi posibles Para luego ponerlo en el mercado a unas 45.000 monedas ¿Por qué? Porque el precio de compra ya está rondando entre 45.000 y 48.000 monedas Entonces que vamos a hacer nosotros Nosotros vamos a tratar de quitarle 10.000 monedas a cada jugador Para poder venderlo a ese precio Como ven yo aquí lo voy a mostrar en los artículos nuevos Tengo lo que es dos Otamendi fichados por 35.000 monedas 34.750 y uno que dice bueno Comprado a través de PAC no sé por qué No tiene contrato, bueno no sé por qué Es un fallo de FIFA Pero lo he fichado los dos entre 35.000 y 36.000 monedas Entonces lo voy a poner en 44.000 monedas Este es 44.250 monedas Y el otro lo voy a poner en 44.000 monedas justo Entonces nosotros vamos a tratar de vender estos jugadores Quitándole 10.000 monedas de ganancia Pero también tienen otro jugador como es Naldo del Wolfsburgo Que también tiene un precio muy similar Y lo pueden fichar 35.000 monedas Y venderlo a 45.000 monedas No se estanquen con un solo jugador Pueden hacerlo con varios También está Terry Tienen varios jugadores Que son bastante buenos a la hora de tradear Y sirven muchísimo Otro de los tradeos que quiero enseñar Es que Ya como pasaron la época de los TOTS A lo mejor vienen los TOTS de la MLS Pero bueno ya lo mejor ha pasado Y ustedes que pueden hacer Pueden fichar lo que son TOTS importantes Llamativos por así decirlo TOTS llamativos Como Alexis Sánchez Como Diego Alves Bravo Bueno aquí tengo algunos Hazard Hazard Carlos Tevez Kevin De Bruyne Bueno todos estos jugadores Que llaman mucho la atencion Y toda la gente quiere tener Entonces que vamos a Ahí tenemos a la caseta Vamos a fichar Estos jugadores ahora mismo Miren Ahí vamos a ver un claro ejemplo de James James Rodríguez Lo he fichado ahí en 200.000 monedas Y ahora está en 280.000 monedas Y solo esperé dos días Así que imaginen si esperamos Lo que es una semana O dos semanas James Rodríguez Podría rondar las 800.000 A 600.000 monedas Entonces que vamos a hacer Van a fichar TOTS Los que mas le guste Los que mas le llame la atencion Y van a tratar de sacarle El mayor beneficio Pero a largo plazo Entonces ustedes deben Fichar estos TOTS Y esperan Una semana o dos semanas Mientras tanto Los pueden usar No hay ningún problema Pero Este tradeo No se los recomiendo a todos Si no tienen paciencia No me haré cargo Que me digan Me hiciste perder monedas Ni nada por el estilo Esto lo hago yo Porque estoy muy confiado En lo que voy a Aquí como estamos viendo Se me han vendido Dos Otamendis Dos Otamendis Cuarenta y cuatro mil monedas Y bueno El otro Cuarenta y cuatro mil monedas Y doscientos cincuenta Pero Se me ha vendido A lo largo del video Así que Un tradeo muy rápido Muy efectivo Y como ya saben Pueden probar también Con estos jugadores Que estoy mostrando Comprarlos Esperar Y le sacaran El triple O le pueden multiplicar Por cuatro Sus monedas Pero tienen que tener Mucha paciencia Así que bueno Señores Espero les haya gustado Este video Corto rápido Y un simple Una simple idea De lo que deben hacer Como ven aquí Tengo muchos jugadores Por vender Y el tradeo También les sirve Bastante bien Me ha funcionado A lo largo de este video Creo que ha durado Menos de cinco minutos Lo que es este tradeo Así que es muy simple Espero les haya gustado Espero les den like Espero se suscriban No olviden que está El sorteo De un millón de monedas Y bueno señores Nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!